Rhymes Deluxe Unificación, unificación Desde Colombia para España HS y RD Killer Reencuentro de los socios Reencuentro de los parces Subiendo los niveles a lo alto el estandarte Hip Hop Killer Divisando el paisaje Empieza el thriller Imaginando el engranaje El extraje desde Colombia El alto voltaje HS y RD de antaño es el linaje Cruzando los mares Cruzando el océano Estrellando los lazos con mi hermano Viejos tiempos Hace seis años Ha sobrado tanto el viento Recordamos nuestros mejores momentos Nuestro parche HH Es nuestro común sentimiento El rap nos unió en lo que somos hoy La vida es dura Y solo más fuerte prevalece Aquí le damos a cada cerdo Lo que se merece Yeah Ramzi Lux Hace tiempo que tuve un sueño En el que todo volvió Aquella edad en la que no me definía El silencio Ramzi Lux y el historiador Te cuentan lo que pasó El tiempo se desvaneció El car desapareció entero Unos deportados y otros en el agujero Pero estos dos prevalecieron En nadie vivo Hermanos de distinta sangre Pero de la misma tribu Este vio mis comienzos Con el flow más violento Causando escándalo en las calles Detrás del nuevo centro Todos nos temían o nos seguían Importancia no se le daba aquí a las tonterías Nazis nos comían los huevos Les dábamos pata Todas esas ratas fachas del Carmen Conexión, equiza y pereira Si quieres problemas vámonos fuera Y deja de hablar mierda Ramzi Lux historiador 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 Camino oscuro Dimension de muros No valen conjuros Ni contradicciones Manifestaciones de cuantos Y quiénes desean que da o bien Caminos oscuros De esos seis cienes Pasan los días y pasan los años Unos que se quedan los otros Esclimen con distinta Y borrarle huellas en el mundo Bajo mundo Es mi mundo Nuestro mundo Nuestro infierto Nuestro karma Tiempo por tu mundo Valencia se nos quedo pequeño En todos los rincones Fuego al leño De nuestras vidas fuimos los dueños Socio RB Te acordas de los caminos Los recorridos sin temer Tiempo por tu mundo 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 Tiempo por tu mundo